El 99% de los más de 6 mil incendios registrados durante el 2009 a nivel nacional fueron provocados por el descuido del hombre. Y destacan las quemas agropecuarias, el 44% se refiere precisamente a este tipo de situaciones de quemas agropecuarias. Se ve como en segundos se acaba un bosque, por una chispa de algún inconsciente o algo, entonces a veces hemos visto que se queman hectáreas, pero quedan así duras los puros tronquitos de los árboles pequeños. Súbele más arriba a la barranquita chaparro, ahí en el bordo. A nivel nacional, Michoacán se encuentra en los primeros estados con mayor número de incendios. Tenemos un promedio de como de 12 mil 500 hectáreas, promedio de 5 años a la fecha, y el 80% viene siendo de matorral y pastizar. Para contrarrestar y disminuir el número de incidentes, la Comisión Nacional Forestal en Michoacán arrancó el programa Supresión de Incendios al Manejo del Fuego en México. Pudiéramos estar diciendo en términos generales que se reduciría hasta en un 50%. Por medio de pláticas con ejidatarios, pretenden atacar de manera integral las causas y evitar los efectos de los incendios forestales. Para combatir el fuego en Michoacán, ese año el gobierno federal invertirá más de 29 millones de pesos y pretenden que los recursos aumenten con las participaciones del estado y los municipios. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV.